¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda el jefe político del Cantón Atacame. Hoy me encuentro aquí en el Bypass, en la unión entre las parroquias Tonsupa y Sua, para darles a conocer las rutas del sabor del Cantón Atacame. Me encuentro aquí desde el Acuapar. ¡Síganme! Hemos recorrido desde el punto que estábamos en Acuapar, unos 100 metros, donde se encuentra el desvío en el Bypass. Para continuar a la parroquia de Sua, y hoy vamos a coger aquí el desvío para la parroquia de La Unión. Y llegamos al restaurante La Tonga, este rinconcito del sabor en la unión de Atacame. Vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a entrar aquí, ahora sí, al restaurante La Tonga. Como pueden ver, un lugar acogedor, muy bonito. Está ubicado en nuestra querida parroquia de La Unión de Atacame, es un balneario de agua dulce del Cantón del Eterno Verano. Nos encontramos en la cocina del restaurante La Tonga de Fátima Vélez y Doña Nelly Zambrano. Vamos a pasar, les cuento que ya me dio hambre, pero vamos a pasar a ver qué es lo que están haciendo. Vamos a ver la preparación del ceviche camarón. Una vez pelados los camarones, vamos a proceder a cocinarlos con cebolla, pimiento, hojitas de chillango y hierbito. Una pizca de sal. Ahí dejamos que se enfríe un ratito para terminar de hacerlo con el tomate, la cebolla picada y la hierbita. Acá estamos en la preparación del encocado de cangrejo. Ya le vamos a echar la leche de coco, porque aquí es solo con puro coco, como lo puede ver aquí. El cangrejo relleno con maduro. Son cangrejos totalmente escogidos, traídos del norte. Todo se lo consigue aquí, la chillangua, el orégano, el cilantro o la hierbita, como le llaman. Y ya le vamos a poner la chillangua, que no puede faltar, picadita antes de apagarla. Este es arroz trimix. Ah, un arroz trimix. Sí, es de concha con calamar y camarón. El camarón se lo pongo siempre a lo último, porque el camarón tiene que ser una cocción especial. Se le agrega el arroz, los camarones y la chillangua. Estaré listo para servir a la presentación. Ahora sí, estamos con la continuación de los platos. Mi estimada Fátima, cuéntanos, ¿cuáles son los platos que hoy se han presentado aquí? Aquí tenemos el cebi encocado, que es un encocado de cangrejo grande, como lo pueden ver. Ceviche de camarón, una porcioncita de patacones, el arroz, en este caso una pipa. ¿Qué precio tiene el plato cebi encocado para todas las personas que nos están viendo por medio de este foto? 12 dólares. Se hace con camarón grande, como lo pueden ver ahí. Ese es un arroz trimix que tiene concha, camarón y calamar criollo pequeño. Los precios son accesibles y lo mejor de todo que aquí sea feriado o no sea feriado, los precios se mantienen. ¿Y el arroz trimix, qué precio tiene? Ese es 10 dólares. La tonga de gallina cuesta 5 dólares y la tonga de gallina empalizada, esa cuesta 7 dólares. Hay encocado de chancho ahumado, encocado de gallina ahumada, ceviches de camarón, concha mixto, filetes de pescado, pargo, camarón de río. ¿Qué clase nomás de granizados, de qué sabores nomás ustedes brindan aquí? Bueno, hago de naranja, de limón, hago de piña, hago de coco, también se hace el granizado también de guanábana, el granizado de badea, bueno, en sin número. Además de la gran gastronomía que ofrecemos, también tenemos aquí el río de Agua Dulce, la represa, para que vengan con su familia a disfrutar. No solamente los fines de semana, sino los 365 días del año. Los fines de semana se incrementa un poco más la seguridad. Por eso nosotros hacemos la extensiva invitación por parte de la propietaria, Fátima, que hagas la invitación a cada uno de los turistas nacionales, internacionales y también provinciales que nos puedan visitar aquí. Claro, visiten la tonga, que se puede servir una buena comida, una buena sazón tenemos aquí. ¿Los horarios de atención, mi estimada Fátima, para la ciudadanía? Son los sábados y domingos y los feriados. A partir de las 10, 11 de la mañana ya tenemos comida para servirse aquí. Bueno, estamos presentando aquí el restaurante La Tonga para todos los amigos que nos visitan. Y hacerle la extensiva invitación a la parroquia de la Unión Atacames, donde es importante decir la atención de nuestra propietaria, Fátima, donde ha presentado los platos importantes que se venden aquí en este restaurante. Los invitamos a todos. ¡Gracias!